Que los topes de gastos en el nivel de pre-campaña tengan sanciones. Creo que hay que darle garras a la Junta Central Electoral. Lo primero es que en el exterior no es la misma dinámica que aquí en República Dominicana. Irónicamente, honorable senador. Tiene la palabra el senador Franklin Romero. Muchas gracias, Presidente. En el 2019 fue promulgada la nueva ley orgánica del régimen electoral, la cual luego fue derogada por la ley 2023. En ese entonces, la Junta Central Electoral sometió al Congreso una gran cantidad de modificaciones. A la misma ley electoral, a la cual le casi fueron acogidas en su totalidad por este Congreso. ¿Cuáles son los puntos en que usted considera esta ley mejora el marco legal anterior respecto a los procesos electorales? Y la segunda pregunta, ¿y cuáles puntos cree que quedaron ausentes o deben mejorarse en la ley electoral? Uno de los grandes logros de la reforma electoral ha sido la implementación, la tipificación de la violencia política hacia la mujer como un crimen. Sin embargo, creo que abocarse a lo que falta es más trascendental. Por ejemplo, se propuso que los topes de gastos en el nivel de pre-campaña tengan sanciones. No hay sanciones. Se propuso a los fines de que la campaña electoral fuese menos impactante desde el punto de vista económico, que los topes fuesen reducidos. Esto no se materializó. En el caso del exceso de topes para la campaña, por ejemplo, aquellos que se excedan un 5%, lo cual no ha ocurrido, lo que pueden ser sancionados es con una multa equivalente al triple de lo excedido. Creo que hay que darle garras a la Junta Central Electoral. Otro tema novedoso, que incluso puede ser incorporado, es la implementación de los coordinadores de recinto, que fue un requerimiento de los partidos políticos y de los organismos internacionales que vinieron a observar. Yo creo que es el momento, en una posible reforma electoral, de implementar los coordinadores de recinto, e incluso los coordinadores de los delegados de los partidos políticos por recinto. Esto vino a eficientizar y agilizar la dinámica del proceso electoral el día de las elecciones. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Daniel Rivera. Muchas gracias, buenos días, Ramón Jaques. Gracias por la participación, como siempre, y le damos la bienvenida. Uno de los puntos que quedó pendiente, y lo admiten en la parte de su presentación, es la abstención. Nosotros nos preocupan dos elementos. El voto en el exterior. ¿Qué podemos hacer cuando el voto en Estados Unidos es un martes? Y hay flexibilidad en la votación. Y los dominicanos han visto eso como factible todo el tiempo. ¿Podría ser eso uno de los elementos que influye, que no esté flexible el voto en el exterior, que sea en las horas que ellos no puedan votar? Y número dos, el voto juvenil. Muchas gracias, honorable senador. Lo primero es que en el exterior no es la misma dinámica que aquí en República Dominicana. La dominicanidad que vota tiene un sinnúmero de limitaciones. Por ejemplo, aquí incluso domingo es día feriado. Y la ley establece que hay que darles las facilidades sopena de ser sometidos a la acción de la justicia aquellos empresarios y empleadores que no lo hagan. En el exterior no. En el exterior, el día de las elecciones, usted trabaja. Y si no trabaja, lo cancelan. El día de las elecciones, usted tiene que, como familia, hacer el cuidado de sus hijos, si lo tuviese. Incluso el parqueo. En Boston, por ejemplo, se nos habló de que un parqueo le cuesta 50 dólares. Y usted parquearse por horas, eso significa un costo. ¿Qué propuesta puede surgir? Hay países, y eso se puede valorar a través del Congreso Nacional, el voto anticipado físico. Es decir, que se habiliten colegios electorales días antes de las elecciones. Puede ser una semana, diez días antes, para que los ciudadanos y ciudadanas registradas en el electorado lo puedan hacer. Otro podría ser el voto por correo. Podría implementarse como una anticipación del voto. Hay otra modalidad que se usa en países, que es el voto por Internet, pero particularmente no somos partidarios del mismo, ya que tiene debilidades que fueron incluso detectadas y fueron fallidas las implementaciones en algunos países. Con relación al tema del voto joven, irónicamente, honorable senador, y me permito auxiliarme de los datos frescos, si se quiere, del padrón de concurrentes de las elecciones de febrero y de mayo de este 2024, el grupo etario que más votó precisamente fue el de los 46 a 55 años. El segundo que más votó fue de 56 a 65 años. Ahora vamos a lo contrario. El grupo etario que menos ejerció el derecho fue el de los 26 a 35 años, precisamente la edad pura de la juventud. Y el segundo, desde luego, los 36 a 45 años. Pero ¿qué ocurre? Que de 26 a 35 años representa la proporción de votantes mayor con un millón 788 mil. Sin embargo, los jóvenes de 18 a 25 años votan. En las elecciones de mayo votó, por ejemplo, el 53%. Y en las elecciones de febrero, irónicamente, votó menos. Las elecciones municipales no llaman la atención, según estos datos, y hubo una abstención de un 53%. Es decir, que en el grupo etario joven, de 25 a 35 años, es que está la mayor abstención. Ahora bien, y aprovecho, nosotros entendemos que un próximo pleno de la Junta Central Electoral debe abocarse a un estudio de estas causas. No podemos decir a la ligera que esto es por una desafisión de partidos políticos, porque la gente... hay que hacer un estudio. Por eso, entendemos que, por ejemplo, IFES o la OEA, una colaboración con la Junta Central Electoral, puede hacer un estudio científico a partir de que, de estos padrones de concurrentes, y hacer, determinando, las poblaciones que no votaron, así como las poblaciones que votaron, su profesión, su lugar de votación, hacer encuestas, aquí y en el exterior, a lo fin de determinar cuáles fueron las causas que determinan la abstención, y entonces enfrentarlas con acciones concretas y definidas a partir de un estudio científico. Muchas gracias.